Para cerrar lo del reto, aclarar de nuevo porque se ve que hay gente que tampoco se ha enterado que Throlly sí que forma parte. O sea, Throlly es el comodín. Bueno, esa será tu opinión. Si Throlly por algún motivo, teniendo 3.000 suscriptores, nos gana, tenemos que hacer el reto los dos. Pero está complicado. ¿Complicado? Le llevamos 20 veces más suscriptores. Yo confío en el baile de Oden. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. Bueno, pero yo todavía confío en el baile de Oden porque voy a hacer un vídeo, ¿vale? Tanto para Instagram como para TikTok que en caso de que llegue antes que vosotros a los 100.000 suscriptores hago el baile de Oden en Japón. ¡Opa! Y la de hacer el baile de Oden en una olla hirviendo esa no te la sabes. Mira, tráeme una olla gigante y te lo hago. No hay huevos. Voy a buscar ahora. Ollas gigantes. Ollas gigantes. Vi eso literalmente el otro día en una serie que se llama Shobun. Está pegándolo duro, por lo visto. Sí, sí. Lo está pegando bastante duro. Pues me la he visto entera el otro día con mi padre y literalmente pasa eso de la olla. Pero no acaba bien, ¿eh? No es el good ending. Bueno, a ver. Oden tampoco. Oden se va a fachero. Lo hago en la estatua de Luffy el baile de Oden. Sí, si lo haces en… Sí. Una paellera valenciana serviría. O sea, acabo de encontrar una por 158 euros y mira, se ve grande. Pero no… Pero me cubren los tobillos. Pero es lo suficiente. Este es lo que encontré. Lo he pasado por el chat. Lo suficiente para que no vuelvas a caminar en tu vida. A ver, depende cuándo onda sea. Igual sí que sirve. Sí, ¿no? Pero bueno, chat. Yo soy el puto Gohan con la realidad completamente alterada y si yo gano pagan los dos, ¿vale? Que actualmente yo suelo decir que de momento numéricamente yo soy el que más rápido crece. Bueno, eso ha cambiado la cosa, creo yo, ¿eh? Bueno, si contamos el último mes yo soy el que más rápido crece. Que el reto lleva tres días, pero bueno, todavía puedo flexear. Claro, bro, pero en cuatro días Darkrai ha subido 1.500 o 2.000 y yo he subido 1.500 o 1.600 también. Bueno, pero porque vosotros estáis subiendo artificialmente por apoyos y no sé cuánto. ¡Artificialmente! Yo voy a subir por la calidad de mis vídeos. Yo voy a subir por la calidad de mis vídeos. No necesito que nadie me apoye. Yo me basto y mi contenido os va a papear por sí solo. Yo subí ayer el mejor vídeo de la plataforma. ¿A mí qué me estás contando? No, no sé. Artificialmente dice el hijo de puta, ¿sabes? En plan, o sea que la gente que no sigue otras redes sociales no cuenta, son artificiales. No, no, o sea, yo lo de andar diciendo a los nakamas, no, sí, chicos, mira, estamos viendo One Piece 24 horas, todos los nakamas que os interesa solo reaccionar a One Piece, suscribiros a mi canal, claro que sí. El 24 horas estaba planeado antes de iniciar el reto. Qué casual, qué casual. Estaba planeado justamente con el reto que planeaste tú. No, pues te juro que tengo muchas cosas planeadas y tenía muchísimas cosas y las sigo teniendo planeadas para esto, pero el 24 horas no estaba planeado con lo de los 100k, pero me ha venido de puta madre. Vamos, usa tus nakamas todo lo que quieras. Lo estoy haciendo. Son solo carne de cañón. Confía. Tú espérate, tú espérate Darkrai Mola cuando además se entra a la comunidad de Dragon Ball. Cuidado. Atrévete, atrévete a meter a la comunidad de Dragon Ball y juro que te mato. ¿Por qué? Juro que te mato. Rebuscaré vídeos tuyos antiguos, tweets, te acusaré de haber visto Dragon Ball 17 veces, acabaré con toda tu reputación y toda tu credibilidad. Búscalo, no vas a encontrar nada. Lo encontraré todo. Atrévete a empezar. No, mira, desde aquí, desde aquí, invito a cualquiera persona en el chat que busque tweets míos y que busque cualquier cosa mía de que yo haya visto Dragon Ball. Atrévete a utilizar Dragon Ball y la que le cayó a Megamax comparado contigo será simplemente un... Bueno, no pasa nada. Busca, no vas a encontrar nada. Pero Megamax no lo está viendo igual al final. Quien nada ha hecho, nada teme. Rodri, ¿te has visto Blitz? Busca lo que quieras. ¿Qué va a ver? ¡Dalas Mola! ¡Dalas Mola! Bridge, no, lo voy a ver. Si fuera Dalas Mola, ya tendría guardado los tweets de antes. De hecho, los tengo. De hecho, de repente los saca en plan de hostia, ¿cómo moló el final de Dragon Ball? Adelante, busquen. En plan, es que existen mil pruebas que corroboran todo lo contrario. Así que adelante. Lleva todos estos años como con One Piece, haciéndonos creer a todos que no se lo ha visto para que cuando llegase el momento... ¡Soy el Joker, cabrón! ¡Bum! Te la clava, te la meto por el culo. Os he engañado a todos desde el día uno. Cuando tenía 17 años, desde ese momento comencé mi plan maléfico porque sabía que Twitch iba a ser famoso y iba a funcionar y se iba a pagar por los animes y desde ese momento lo llevo planeando. El Joker... Sí, es el Joker 2, exactamente. Te acabarás puteado y humillado por... El Joker 2, pero en vez de cantar rapeo. Por Goldy Zoli en el reto. Yo os digo, os voy a avisar. Si tardáis más de tres meses, estáis jodidos. Pero yo te dije que esto llega hasta el 27. No, no. Yo creo que a mitad... como muy, muy tarde, a mitad del año que viene ya tenemos un ganador. Como muy tarde, muy, muy tarde. Yo... ¿Tú en quién crees, Firon? ¿Quién tiene la posibilidad? ¿Por quién apuestas? A ver, espera, voy a ver el canal de Roddick. A ver cómo va. ¿Quién es tu caballo ganador, Firon? Mira, Roddick, ¿quieres jugar al Sparking? Si quiero, ya lo he jugado, bro. Estoy iniciadísimo. A ver, me gustaría mucho el plot twist de que ganase Trolli, la verdad, debo decir. A ver, a nivel narrativo es el mejor plot twist. ¿Pero qué canal de Trolli? Porque tiene como 48. No, no. Pues, el que le pide el algoritmo, ¿sabes? El que de repente diga... Exacto. Hombre, a ver, tiene más... Trolli es el bueno. El Trolli llegando a 20k en 5 canales distintos y el Trolli llegando a los 5 canales que yo. Darkrai, Gold is Trolli. Gold is Trolli es el bueno ahora. Sí. Pero tienes dos Gold is Trolli, eh, cuidado. Tío, sube vídeos en los 48 canales hasta que uno te pegue el algoritmo. Lo subo en todos a la vez, pero en los mismos vídeos. Claro, claro, pero hasta que uno el algoritmo diga, hostia, mira, para ti, crack, sube. Venga, disfruta. No, no, llevo... El que lleva dos meses, ese canal. Que lleva dos meses, pero ya mi canal con más orquestores, hasta ahora. A ver, Darkrai en materia de visibilidad le va bastante potente, eh, debo decir. Confía. Darkrai es el que más comunidad tiene, el que más visitas tiene ahora mismo por vídeos largos, porque yo estoy mirando contenido aún, así que es normal. Pero aquí se trata de crecer, no de comunidad. Claro. En números. Por eso ahora ellos tienen más comunidad que yo, van a crecer artificialmente, más rápido. Y dale con artificialmente, bro, que artificialmente suena a bots. No, hombre. Claro. Pero no estáis creciendo por vuestros vídeos, sino por vuestros vídeos. Entre una cama y un bot, o sea, quiero decir, las personas tienen un vídeo, ¿no? Y entre un bol hay un bot. Darkrai. Pero esos están corruptos, en plan, son... ¿Qué? Son terminators. Ah, son virus, son troyanos, ¿no? Claro, claro. ¡Hostia! Lo cambia todo, ¿eh? Yo considero que voy bastante bien, solo que, claro, para llegar a papear a canales de... que tienen 60.000 suscriptores más que yo, es complicado. Pero digo, no tienes vídeos, ¿no? Solo tienes shorts y algún directo, ¿no? No, te estás confundiendo el canal. Hombre, no, porque... es muy intuitivo. Busca Kozuki Throlly. Te lo paso por el chat de Twitch. Toma. Es que, claro, escúchame, Throlly, el otro canal que se llama Goldy Throlly, cámbiale el nombre, bro, porque si te amas Goldy Throlly y tienes otro canal que se llama Goldy Throlly que tiene los mismos suscriptores que el otro, cámbiale el nombre, que si no la gente no se entera. Ah, vale, vale. Tierra. Es que, literalmente es igual, bro. Tengo aquí los dos, ¿sabes? Claro. Se llaman Goldy Throlly y los dos tienen 3.000 suscriptores. Literalmente. Tata X, ya está, solucionado. Es que vaya tío. Hombre, a ver, le va bien, el canal de Throlly, pero vamos, no sé, tío. Yo... Yo todavía no he empezado a apretarle, estoy... Ah, bueno, una cosa, Darkrai, me han dicho que les has prometido algo si llegas a los 100k antes que yo, ¿no? No, les prometí que si llegaba, pero eso era una fumada, que si llegaba a 100k antes de que terminase Oshinoko, que termina en 3 semanas, me hacía el cosplay de Aihoshino, pero eso no va a pasar. Ah, vale, 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 vale. Eso fue una propuesta indecente, ¿no? Una sobrada, ¿no? O sea... ¿Cuántos beats? Una caña al aire. ¿Cuántos beats, Dark? No, no, era por subs. Ay, lo que pagaría yo, ¿eh? Lo que pagaría yo por ver a Darkrai vestido de Aegosh. Después de Darkrai-Anya. El Darkrai-Anya os despertó cosas, pero un Darkrai-Hoshino no lo aguantaría. Lo sé, el del Anya es que el pelo te quedaba mejor que a cualquier otra mujer, es una barbaridad. Eso es lo más vasto de ese conflicto. Duro, ¿eh? El rosa me queda bien, el ditador, y no sé si me viste disfrazado de ditador. Cabrón, me pasaste la foto como un mes antes de que salieses con ese cosplay y no me dijiste nada. Me dijiste por el chat, mira Whatsapp, la foto, y digo, ¿por qué? Y nunca me respondió. ¡Nunca me respondió! ¡Hijo de puta! Era un pequeño... Era un foreshadowing. Era un foreshadowing. Era un foreshadowing. No había que mediar palabras, simplemente estaba ahí. O sea, ¿tú has pensado en tenerte el pelo de rosa? Ok. Si mi familia me deshereda, sí. Bueno, acuérdate que hace como seis años era muy molón eso. Mientras tengo una estructura familiar, no me quiero teñir el pelo. ¿Pero qué tienes en contra la gente que tiene el pelo teñido? A ver, es que lo de pelo teñido se quedó en la Squad Mansion 2016, ¿eh? Es como de muy de... Muy de criminal, ¿no? ¡Nah! Hubo una época en YouTube que todo el mundo tenía el pelo pintado y ahora es como al revés. Solo los K-poppers lo tienen pintado. Claro, claro, claro. Muy de chico guay, pero yo no soy tan guay. Mira a Matt, se puso el pelo rubio. ¿Ves? ¿Ves? Es una mateada. Sigan mateando. O como hacer skate o... No sé, argentino. Llevar tatuajes y hacer skate. Sí. Y subir el puto Matt subiendo edits de sus trucos con música a las historias. Es que es un hijo de puta. Está... Entonces, Firon gano yo, ¿no? Venga, va. Te lo voy a dar. Ah, sí, me gusta. Pero, Firon, yo confiaba en ti. Entre Genshin y Papus nos entendemos. ¿Dónde está tu apoyo? Te he visto poquito en Genshin todavía. A Darkrai hay que darle. Hay que darle duro. ¿Por dónde le hagas? ¿Por qué partiste? ¿Por Fontaine? Bueno, bueno. Vale. Hay que decir que se hizo una encuesta y el que más votos tuvo fue Darkrai, luego Throlly y yo el último. Así que, perfecto. Me encanta. Me encanta ser el... O sea, me encanta que la gente piense que no va a pasar. Yo confío en ti también. Para los que estéis aquí en Twitch, los que estéis en YouTube podéis ir a Twitch a votar si os apetece. Una encuestita. Venga. ¿Quién gana? ¿Quién gana los Kinkas? Me encanta que no se confíe en mí. La verdad es que no tienen ni puta idea de la puta psicopatada que estoy montando. Pero bueno, perfecto. Psicopatada. Entrevista a Oda. ¿Te imaginas? Es que Darkrai es que estoy muy psicópata. O sea, te voy a decir que estoy planteando convertir a Zack editor en jefe. Bueno, bueno. Sí, sí. Que quieres crear ahí una granja de editores. O sea, quieres hacer un One Piece literalmente, ¿no? Es que no sé. De verdad que voy a volverme loco. Porque me tienen herfeado el extensible. Pero el dinero del extensible sirve para pagar esos editores. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Sí, pero me tienen herfeado por tiempo. Pero sí. Psicopatada. Dragon Ball por primera vez. No, no. Como hagas lo de Dragon Ball. Que sí que voy a ver Dragon Ball. Juro que te mato. Juro que te mato. Pero si llevo diciendo meses que me sé un montón de cosas de Dragon Ball. Estoy jugando al Sparking. Llamo a Perico para que te pille así y te aplaste. Pero que no hay ninguna sola prueba. Que me da igual lo que digan. Si no hay una sola prueba. Pero ¿qué haces jugando al Sparking antes de ver Dragon Ball? ¿Qué sentido tiene? Y lo guapo que está. Está guapo. ¿Qué sentido tiene? Está guapo, eh. Pues no sé. Por el mismo sentido que yo a los ocho años jugando al Sparking con mi hermano en la Play 2. ¿Sabes? Digo al Sparking al Budokai en la Play 2. El mismo sentido. Como te voy a gritar con la primera transformación de Goku en Super Saiyan te muerdo. Lo vas a ver porque voy a reaccionar normal y luego voy a retroceder y voy a gritar como si no lo hubiese dicho en plan ¿Qué? ¿Qué? Se está poniendo el pelo. Lo voy a hacer. Lo tengo hablado de siempre. Maten el contenido vertical. Maten el contenido vertical. No, pero eso es para hacer un clip gracioso. No lo voy a subir a TikTok. Que no lo vas a subir a TikTok, dice. Bueno, sí, pero voy a subir los dos. Voy a subir la reacción real y luego la otra y quiero ver cuánta gente se puede creer esa reacción falsa. Quiero ver cuánta gente se la puede creer porque va a ser súper exagerada. ¿Por qué se le está poniendo el pelo blanco? ¿Qué es eso? Así en plan súper exagerado. Es que lo tengo palabarado con el chat desde hace muchísimo ya. Rodi, ¿tú cuánto estimas de suscriptores que vas a ganar al mes? Más o menos. Si tuvieses que dar un predict de tu propio contenido. No lo sé. Es que ese tipo de cosas no sirven. Yo creo que se lo temer más. Oye, tío. Porque te hace crear expectativas de algo que no puedes controlar. Porque un mes puedes subir tres mil y otro mes mil. Yo voy a centrar en que los vídeos sean buenos y que pillen visitas. En las miniaturas y en los títulos. Pero menudo tibio de mierda. Menudo tibio de mierda. ¿Tecías algo, Firio? No, decir cuántos suscriptores vas a subir al mes es además completamente impredecible. ¿Tecías algo, Firio? Yo os digo, tío. No estoy para nada con lo de vosotros ni nada. Pero quizás llego yo antes. ¡Ah, perro! Confía, ¿eh? Eh, eh. No sé si habéis visto como a los vídeos. ¿Cuántos subs tienes? Un camión, ¿eh? Yo tengo mil... Mira, es que me dice que este canal hace un mes y algo. Tengo mil doscientos casi. Confía, ¿eh? Confía. O sea, ¿te has dicho otro canal? Es que tengo dos, tío. El de Genshin que lo tengo un poco así y esa y luego el de Guga. Pero los dos se llaman igual. O sea, Firon y Firon. No, 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 no. No, tú estás viendo uno de anime que tenía hace tropecientos años, tío. O sea, yo tengo ahora uno que se llama Firon Desu y que es el de Guga y luego uno del Genshin. El del Guga es el que le estoy dando como un enfermo. En la encuesta ha acabado primero con 63% Darkrai, segundo con 25% Zory y tercero con 11% Roddick. Muy parecido en Twitter. No pasa nada, no confíen en mí. Normal, si meten a mi canal y ven que no hay tantas visitas, no se preocupen. Entonces, el potente tuyo es el de Guga. El de Guga. El de Guga va como un camión, tío. Me he pasado mi vida callando bocas, así que chill. Hombre, el de Guga tiene un vídeo de 11.000 visitas en... en tres semanas, o sea, wow. Nunca te habías enfrentado a este titán que tienes enfrente. Y lo digo por Darkrai, es muy alto. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No le tengo miedo a nada. Ya veremos. El tiempo habrá. Esa es la actitud, Roddy, así tenemos que ir todos pichón. Sí, señor.